Esawaza Esawaza Mantez y governe Oh Jésus viens Je t'appelle viens Viens dans ma vie Oh Jésus viens Esawaza Maneo Laza Yashisimowe Esawaza Ayesusa Maneo Laza Yashisimowe Ayesusa Esawaza Esawaza Yashisimowe Esawaza Esawaza Yashisimowe Yashisimowe Esawaza 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 Maneo Laza Maneo Laza Yashisusa Yashisimowe 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 Esawaza Esawaza Yashisimowe 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 Te digo Yashisimowe 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 Выējā Yashisimk Ц'u –yashisimowe Yashisimowe ¡Suscríbete! 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 Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados todos los mansos, bienaventurados los pacificadores Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los de limpio corazón Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los de limpio corazón Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu Bienaventurados todos los mansos, bienaventurados los misericordiosos Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pobres en espíritu Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los de limpio corazón Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los de limpio corazón Bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados los pobres del espíritu Bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados los de limpio corazón Bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados los misericordiosos Bienaventurados, bienaventurados Es bienaventurados cuando te imputan algo Pero no entiendo eres bienaventurados Bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados, bienaventurados El varón que soporta la nueva intentación Eres bienaventurados Bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados, bienaventurados El varón que no anduvo en camino de los malores Bienaventurados, bienaventurados 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 sois cuando por mi causa os persigan Y digan toda clase de maldad Pintiendo Papi Sonora Bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados, bienaventurados 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 Amén Canta, canta, goza, goza Amén Alaba, alaba Grita, grita Amén Jesús Lo vi con Jesús Pegamos Jesús Ya solo Jesús Yana Jesús Yana Oh salizame Poligo Salizame Moconchi Jesús Lo vi con Jesús Yana Múm Múm Canta, canta, bota, bota, alaba, grita, grita Bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados, bienaventurados 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 Y fíjame, damele al oro No, 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 no Y fíjame, damele al oro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!